Aprender a ser aprendices. Saber que no tenemos todo en la vida, saber que la vida nos ofrece múltiples opciones, posibilidades, y que en definitiva los resultados son los que me dicen si necesito aprender y seguir un camino o necesito desaprender y cambiar de camino. Pero el aprendizaje es la gran herramienta, tener una actitud de aprendiz y de humildad. Y ese es el mejor regalo que nos podemos dar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No podemos pensar que vamos a caminar solos. Necesitamos el apoyo. Necesitamos, por ejemplo, de un psicólogo, de un psiquiatra, un buen terapeuta, de un coach. No te quedes solo con tus propios recursos. Porque no existe camino perfecto. Lo que existe es una gran capacidad de levantarte una y otra vez cada vez que has fracasado. Y entonces vamos a cambiar la palabra fracaso por la palabra aprendizaje, por la palabra lección. Y asumes el camino al aprendizaje como una gran posibilidad de transformarte y de elevar tu nivel de conciencia a otro lugar. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Me encanta, me encanta de verdad. Los invito, los recomiendo, vengan todos. Feliz, feliz. Pensé que algo era muy sencillo, era muy superficial y cuando estás recibiendo la información te das cuenta que hay muchas cosas que cambiar, que mejorar y de verdad es un crecimiento que no tiene límites. Se los recomiendo a todos, disfrútenlo y eso es, que sigan, que sigan los coach y los diplomados para tener un crecimiento personal. Gracias. Humberto Montes, un ser de mucha luz, de mucha magia y bueno, todas las bendiciones para él. Dios los bendiga, los quiero mucho y bueno, en el proceso de transformar mi vida. Que Dios los bendiga, los quiero mucho y bueno, en el proceso de transformar mi vida. Gracias. Gracias. Gracias.